El Ayuntamiento de Los Ralejos ha celebrado la novena jornada de seguridad y emergencias en el municipio. En esta nueva edición el Ayuntamiento ha logrado reunir a un centenar de efectivos que pudieron mostrar a 500 escolares la importancia de la labor que realizan. Es la novena edición y como ves pues vamos a tener aquí en el día de hoy en torno a 550 niños de distintos lugares y personas en general que vienen a visitarnos. Hay un amplio despliegue de medios de seguridad y emergencia, gobierno de Canarias con el puesto de mando avanzado, el SECOD 112, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Servicio de Urgencias Canarias, Bomberos Voluntarios y Bomberos Profesionales del Consorcio junto con el SUB, el Servicio de Urgencias Canarias. La labor pedagógica es muy muy importante, importantísima. Nos vamos a los colegios, realizamos los simulacros que tienen establecidos los distintos colegios, los hacen coordinadamente con el área de seguridad y emergencia, les damos a conocer a los niños en qué trabajamos y tenemos una especial campaña en materia de seguridad vial y tráfico para que los niños se queden con el concepto de que la policía es tu amiga. Hemos incluso creado en la Unidad de Protección Civil unas pulseras adhesivas para que en caso de grandes eventos podamos tener un número de teléfono en el que llamar y localizar a los familiares del niño. La integración de todos los servicios de emergencia y seguridad del municipio que había que organizarlo para con el ciudadano es total. Durante esta jornada participaron un gran número de efectivos como la Guardia Civil, la Policía Local y Nacional, Protección Civil de varios municipios tinerfeños, el Servicio de Urgencias Canario o Brigadas Forestales. Todos los años participamos en estas Jornadas de Emergencias de los Realejos y nuestras participaciones con los medios que tenemos en el Servicio de Urgencias Canario, nuestros vehículos. En este caso se han desplazado los vehículos de catástrofe como esta ambulancia que vemos detrás nuestro, vehículos de coordinación, vehículos de intervención rápida, ambulancias de soporte vital básico, soporte vital avanzado y vendrá también a participar el helicóptero sanitario del Servicio de Urgencias Canario. Hoy estamos aquí colaborando con los Realejos, en la exposición de medios y materiales de la Jornada de los Realejos. Y nada, como todos los años exponemos nuestro material, lo poquito y lo grande que tenemos, lo exponemos todos los años aquí. No solo estamos para las fiestas, pero sí estamos para la emergencia, para las catástrofes, accidentes de tráfico, colaborar con el vecino y estamos para todo. Siempre estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de los Realejos y encantados de participar, de divulgar nuestras funciones, nuestras prácticas profesionales y que la gente, el pueblo de Tenerife nos conozca y siempre encantados y dispuestos a lo que nos pidan y a participar en todo. Que ellos poquito a poco vayan viendo cuál es nuestro trabajo, que vayan conociendo cuál es también su papel en la prevención y extinción de incendios e implicarlos desde chiquititos, que es la mejor forma de prevenir y de evitar que haya incendios forestales. La jornada concluyó con la realización de un simulacro de rescate de un ciclista accidentado con la colaboración de todos los cuerpos de seguridad y emergencia.